Bueno y seguimos recorriendo este hermoso municipio Pereira y Dos Quebradas y me encontré con un hombre que le ha dado muchas alegrías al fútbol profesional colombiano y a nuestro municipio de Dos Quebradas y obviamente también a la Copa Mario Marín porque la verdad es que estuvo en varias versiones y quiero agradecerle a Cristian por haber dejado el nombre de Dos Quebradas y de Rizal Danalto y de Colombia Cristian Vargas un arquero profesional estuvo en el Nacional pero también estuvo en el Solima y obviamente para estar en otro equipo porque tiene todo un futuro por delante Cristian muchas gracias por recibirnos Mario a ti gracias por la invitación y es un honor para mí poderlo saludar me acuerdo desde niño cuando entré a su oficina hace muchos años y bueno gracias a Dios tuve la posibilidad de poder jugar sus copas tener como esa chance de conocer el fútbol y bueno gracias a mi Dios tener una carrera en el fútbol profesional colombiano Cristian el paso por la Copa Mario Marín que recuerdos le dejaron acuerdos son excepcionales es cuando uno empieza a jugar fútbol cuando uno siente muchos nervios por querer ir a jugar cuando se aprende esa pasión porque somos jóvenes y yo creo que eso fue muy importante para mí por eso se lo agradezco obviamente no teníamos esa oportunidad porque salí muy de joven del municipio de Dos Quebradas de Pereira y bueno agradecido agradecido con las personas y los torneos que pude jugar antes de ser profesional se va para el Nacional y le fue muy bien le fue excelente y ahora sale del Tolima que también le fue muy bien ¿cuál es el futuro de Cristian? a ver es difícil no quería salir del fútbol bueno tuve estos seis meses o estos cinco meses donde me dediqué a mi familia porque obviamente no tuve la oportunidad en ningún equipo pero seguramente este segundo semestre será diferente aprovecharé la oportunidad seguiré con ese sueño de seguir siendo jugador profesional aunque muchos no lo crean pero bueno algo me queda muy claro cuando uno se mete algo en la cabeza y quiere cumplir metas y objetivos los consigue ahora hay otra cosa que me parece muy bonito Cristian y es que está esperando obviamente llamada oferta de varios equipos del fútbol profesional colombiano pero también hay oferta de equipos extranjeros en este receso que usted está haciendo le agradezco que esté compartiendo con los jóvenes que quieren ser arqueros que están aquí en Dos Quebradas y vos estás con ellos enseñándoles todo lo que aprendiste si, 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 si me gusta he trabajado con varios jóvenes me gusta enseñarles me gusta porque al final es una organización es de tener hábitos y con los muchachos que he estado lo han hecho de la mejor manera y ahora esperando una posibilidad de poder jugar sé que puede salir entonces dejé esa huella de eso abierto para cuando vuelva seguramente va a ser mi ciudad y seguiré haciendo cosas y proyectos que a futuro sé que van a beneficiar a muchos Cristian y es lo digo de corazón lo siento es un hombre formado en familia en valores en ética en moral y ante todo un profesional como persona lo felicito y muchas gracias por atenderle muchas gracias a usted Mario igualmente le agradezco para mí es un placer poderlo tener acá y bueno así es la vida hace 20 años 25 años estuve en su oficina o no sé lo vi y bueno aquí estamos y así es la vida que uno tenga personas y pueda mirarlas a la cara y agradecerles por todo lo que hicieron por nosotros los jóvenes para salir adelante muchas gracias gracias